Héctor Gelbes y los chamos A sembrar el maíz, a sembrar el maíz Hoy yo vengo a enseñarles a sembrar el maíz Mi abuelo enseña a mi papá a trabajar en el campo Así mismo como mi papá me está enseñando a mí Y hoy quiero enseñar a todos los que están escuchando Decirles que por nada del mundo abandono en el campo Y a pesar que no hayan carreteras y el olvido de los que gobiernan Y el dolor que nos causa la guerra Que aún viviendo todas esas cosas en el campo se vive mejor Porque aquí cultivamos la papa, el frijón, la alberja, el platano, la yuca Y todas las frutas, sembramos la caña pa' sacar panela y hacer guarapito También la gallina para los huevitos, la vaca lechera pa' hacer el quesito y sembrar el maíz Y poder recoger la mazorca para hacer las rullas y hacer los ayacos y la mazamorra También las arepas y las regañonas y una buena chicha que esté bien poporra para compartir Y es por eso que yo los invito a vivir en el campo Que aquí es muy bonito y se pasa muy rico Y que no se preocupen que yo les enseño a sembrar el maíz A sembrar el maíz A sembrar el maíz Hoy yo vengo a enseñarles A sembrar el maíz El Torre Helves ¿En qué tiempo se siembra el maíz? El luna menguante Y la yuca En la luna de miel Porque aquí cultivamos la papa, el frijol, la alberga, el platano, la yuca y todas las frutas Sembramos la caña pa' sacar panela y hacer guarapito También la gallina para los huevitos La vaca lechera pa' hacer el casito y sembrar el maíz Y poder recoger la mazorca para hacer las rullas y hacer los ayacos y la mazamorra También las arepas y las regañonas y una buena chicha que esté bien poporra para compartir Y es por eso que yo los invito a vivir en el campo Porque aquí es muy bonito y se pasa muy rico Y que no se preocupen que yo les enseño a sembrar el maíz A sembrar el maíz A sembrar el maíz Hoy yo vengo a enseñarles A sembrar el maíz A sembrar el maíz A sembrar el maíz Hoy yo vengo a enseñarles A sembrar el maíz A sembrar el maíz ¡Gracias!